de la polarización, usted comentaba que el presidente Hugo Chávez no inició esta polarización en el país y la pregunta era, ¿el presidente Hugo Chávez a través de su discurso exacerbó la polarización en el país? Mira, yo no creo que ni la inició ni la exacerbó, porque es como cuando existe una familia disfuncional. Las familias disfuncionales funcionan disfuncionalmente y de repente un miembro de la familia dice esto es lo que está pasando, tú eres tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, yo creo que ahí en Venezuela, que éramos una sociedad disfuncional, un miembro de esa sociedad disfuncional que fue el presidente Chávez, explicitó la disfuncionalidad. Somos una sociedad disfuncional. Yo creo que en aquel momento, yo no sé si el término es correcto, en aquel momento yo creo que había que explicitar lo que nos estaba pasando. ¿Y ahora? Y él lo hizo. Mira, yo creo que ahora, simple y llanamente, hay dos proyectos de país que se confrontan, dos proyectos de país numéricamente bastante equilibrados cuantitativamente, como lo han demostrado las últimas elecciones, y yo creo que Chávez logró una verdadera politización de la sociedad venezolana y una frontalidad de la sociedad venezolana. Yo creo que parte de lo que está pasando ahorita es esa nueva sociedad que somos los venezolanos, donde tenemos claro que hay dos proyectos de país que se confrontan, que tenemos un adversario político-ideológico, y bueno, y estamos intentando que no avance un proyecto, y el proyecto que avanza está intentando que los otros no se lo destruyan. Pero yo creo que Chávez fue un gran comunicador, que explicitó los problemas de la sociedad venezolana, explicitó, de acuerdo a cómo él lo percibía, quiénes eran las víctimas, quiénes eran los culpables. Y luego, a partir del 2006, trazó un rumbo político-ideológico que él denominó socialismo bolivariano siglo XXI, que por supuesto despertó a la oposición o fortaleció más a la oposición por el miedo que en determinados sectores produce la palabra socialismo. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, a pocos días del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, comentó que la oposición tuviese que tenerle miedo a lo que tiene que ver con el fallecimiento de Hugo Chávez, porque el presidente Hugo Chávez era el muro de contención entre todo lo que tiene que ver con el oficialismo. ¿Usted considera que es así? Mira, yo pensé en algún momento que era el muro de contención, quizás lo fue inicialmente, pero al año de muerto del presidente Chávez, aquí en principio no se ha desbordado nada. Si era el muro de contención, hemos debido desbordarnos al día siguiente y el país ha seguido funcionando y los dos bloques han seguido confrontándose. Hay una decisión de ciertos sectores de oposición de tomar las calles, pareciera de no abandonarlas. Hay una etiqueta que se posicionó al inicio de todo esto, que era la salida, de manera que yo creo que hay todavía un país que se confronta ahorita en las calles, pero desborde como tal a raíz de la muerte de Chávez, como sucedió por ejemplo cuando murió Gómez, que hubo saqueos, no ha habido. Yorelis Acosta, y aquí comenzamos con la participación de nuestro público. Yorelis Acosta nos dice, a pesar de los pronósticos negativos del chavismo ante la muerte de Chávez, la oposición respetó al duelo de sus seguidores sin odios. ¿Usted qué le responde? ¿Usted considera que fue así? Bueno, yo leí por allí algunas expresiones de verdadero odio y de verdadera satisfacción. Quizás no fueron mayoritarias, pero sí hubo expresiones de odio y de alegría por la desaparición de Chávez, porque la apuesta de la oposición en general era, bueno, como este tipo que ha triunfado en todos los terrenos, como lo derroto. La apuesta de la oposición era, a ver, ¿dónde derroto yo a Chávez? No lo he podido derrotar en ningún terreno. Y, bueno, se lo lleva a una enfermedad y ahí hay un elemento, una suerte de derrota física de Chávez. Quizás no oficialmente no hubo esa alegría, pero sí hubo unos sentimientos negativos que afloraron por allí. Usted es socióloga. ¿La sociedad puede avanzar si no hay reconocimiento del otro, si no hay respeto del otro? ¿Podemos avanzar a una sociedad fuerte y no esa sociedad que hace ratito dijimos, a pesar que dudamos del concepto de la sociedad disfuncional? Mira, es difícil, es difícil hacerlo y lo estamos viviendo venezolanas y venezolanas, cuán difícil ha sido. Y quizás va a ser un poco más complicado ahora en este periodo donde no tenemos coyunturas electorales, confrontaciones electorales, porque nosotros drenábamos mucho esa confrontación entre los dos países en las elecciones. Nos preparábamos, cada dos o tres meses nos estábamos preparando para una elección para derrotar al adversario, al contrario. En este caso, pareciera que la calle, por parte de la oposición, va a suplir la ausencia de confrontaciones electorales. Este periodo va a ser difícil porque no tenemos la confrontación electoral hasta el 2015, creo, ¿no? Y entonces va a ser un periodo difícil porque nosotros habíamos buscado como válvulas de escape y vías para derrotar al adversario los medios como terreno bélico, la confrontación mediática y la confrontación electoral. Nos quedan los medios y parece que la calle. Tengo que despedir. Yo sé. Pero le voy a agradecer, cada más es complicado porque le voy a pedir respuestas cortas, que eso es lo más complicado de esto, para despedir. La huella del presidente Hugo Chávez para la democracia. Bueno, yo creo que 19 procesos electorales, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Hay una huella positiva para la democracia? No, hay una, cómo no, cómo no, él escogió el camino de la democracia representativa y participativa, además, otra huella para la democracia es todo lo que es la participación y el poder popular y protagónico. Complicado, respuestas cortas. La huella del presidente Hugo Chávez en economía. Crisis económica que estamos viviendo ahorita. ¿Y para la sociedad venezolana? Bueno, solventar la crisis y solventar la relación entre el capital privado y todo lo que es la visión económica del Estado.